Hola que tal amigos, una vez más un nuevo video del Edward Hoy les vengo a traer un video nuevo Que es una sorpresa Voy a jugar un poco de Fortnite He visto que se ha vuelto muy popular Entonces quiero intentar como jugar esto No soy muy experto pero les voy a romper la madre a todos A todos ya dije, a la verga, vamos allá Vale, vamos a empezar chavos, aquí a jugar Si ven otro perfil aquí que no es mi nombre Es de mi amigo Carlos, el Black Hair Que tiene su propio canal de YouTube Suscríbanse y vamos a darle, vamos a ver qué tal Ay perro Vamos en el autobús, ya me voy para la escuela Mamá, ya me voy para la escuela Ay que p****** salí Yo quería seleccionar en el mapa Que p******, no hay modo Es una señal que tengo que romper madres aquí Vamos allá Si, me voy a romper madres Ay si, lo he traído lo de los vengadores Este p******, p******, negro Mira otros, no, ya me voy a la p******, yo sé que No quiero que me maten tan joven Mira ese c******, también Vámonos a ver Tuketuki Orales, Tuketuki A ver ya, escucho como que disparos ¿Qué pedo? Tengo un p****** para construir No m****, ¿cómo me matas? No m****, pinches mamadas No mames Mira el pinche venado de m****** Bueno, en lo que espero voy a contarles una historia De lo que me pasó Este, pues ayer comí unos p****** tacos Me dio chorro Y hice todo el cagadero ahí en mi baño No saben qué p****** flojera Me dio limpiarlo y lo dejé así ¡La neta! Venga Bueno, si les gusta algo de este contenido Pues espero su like, compartan Y suscríbanse, ¿no? Porfa O sea, si no es mucho pedo Que le apure Pues ya, hijo de su p****** Ya quiero matar a más g****** ¿No viste cómo maté esa p******? ¿Verdad? O vamos al rey helado Uy, cabrón, casi desayé Y aviéntate Allá es mi destino ¡Vamos para allá! No, no llega Ya están bajando otros güeyes, ¿no? Sí No, eso es como nieve Venga, vamos a lootear ¿Dónde va? Como me enseñó mi buen amigo Lolito Ese güey está bien p****** Yo lo entiendo Y al ninja ese ¿Qué p******, güey? ¿Quién es? Todos son que ninja ¿Dónde está el francotirador? ¡Párate! ¿Dónde? Acá, puta ¿Dónde, güey? El francotirador, tú lo tienes Ah, p******, ¿no? Yo pensé que aquí en la zona Yo estoy buscando el p****** Los acuerites ¡Ay, cabrón! Soy la b****** Ahora nada más déjame aprender a utilizarlo Yo me atrevo a ninja, güey Ahí está uno Ahí está uno No mames ¿Qué p******? Avéntale grana No mames, voy a decir este p****** Qué ch****** está construyendo No mames, ¿qué estoy haciendo p******? No mames, ¿qué m******? ¿Qué pedo con estos p******? Controles de m******? No mames, ¿te lo quieres manjar o qué? Ahora sí Vamos a... Esto consiste en planificar un plan A ver ¿Planificar un plan? ¿A dónde me recomiendas, güey? Este... Finca ¿Aquí? Sí Ahí, ahí, ahí Avéntate ¡Geronimo! ¿Cómo puedo ir más rápido este pinche avión de los Vengadores? Es el Quintet ¿Quién? Es el Quintet ¡Abre! ¿Alguien está? Ya pasé a la vida No hay nada No hay nada ¿Qué les he dicho? Arriba Arriba Espérame, espérame Para sentirnos seguros, hermano Ahí está ¡Papá! Que pinche... Mira, un pinche... Hay disparos Hay disparos, tío Contraventa ¡No seas mamón! Le estoy disparando en la primera p*** Al chicha, hija de la p*** No, hombre Me metió toda la p*** Al chicha, ahora se ve seca ¿Qué pasa esto? ¡Papá! Chavos, ya llegó su ingeniero Vamos a construir Piena de moler todo ¡Jale! ¡Ay! Salto, salto A tu derecha, en esa casa Pues vámonos a la p*** Te van a seguir por atrás En una balacera Mira, ya salió de la casa ¡Órale, perro! ¡Mate uno! ¡Sí! ¡Órale, pinche perro! Yo soy narco, güey A la p*** Mato todos ¡Ay, cabrón, me asusté! ¡Qué! ¡Qué! ¡Está disparando a la p*** Ni p*** Y le di en la jeta, ¿verdad, güey? En la p*** narizota de mi p*** De perico Necesito Un pequeño árbol Para construir mi casita bonita Porque luego no quiero que venga el lobo feroz, güey Que me la tumbe ¡Ya están disparando! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Ay, qué p*** no me dio! Te vas a ir ese g*** Bueno, mejor tienes que irte por el puente ¡Ay, otro! ¡Ay, otro! ¡Dale, perro! ¡Sí, no estás escondiendo! ¡Dale, dale! ¡Escopeta con escopeta! ¡No, perro! ¡No le puedo! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¿Es un bot? ¿Un bot? Pon una construcción ahí en el este En el camión ¿Por qué? Pon una... ¡Ahí! ¡Dale! 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 ¡Arreba, arreba, arreba! ¡Ahí me mataron a uno! ¡No, no sé! ¡Ahí está! ¡Ay, p***! ¿Dónde está ese hijo de la c***? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Recarga todo! ¡De atrás, de atrás, de atrás! ¡El güey de atrás! ¡Atrás! No, güey, me dispararon de enfrente No, porque apareció en la... Mira, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¿Ya viste? ¡Cuál es el c***? ¡No mames! ¿Con qué? ¡Cuál es el canco! ¡Dale, cuál es el c***! ¡Ah! ¡Oye, quitaste el escudo! ¡No mames! ¡Vente a la c***! ¡Pon tu esc***! ¡Wey, ¿con qué construyo la pared? ¡Escopeta, ponte tu escopeta, ponte tu escopeta! ¡Escopeta! ¡Vente a la casa! ¡A la casa, vente! ¡A la casa, vente! ¡A la casa, vente! ¡A la casa, vente! ¡Si entra por la p***! ¡Díjale! ¡Ch***! ¡Dale, díjale! ¡Dale! ¡Ah! ¡Fatality! ¡No mames! ¡Me mata un p***! ¡Conejo de p***! Es que yo le voy al corazón y por eso lo dejé, güey, por eso Pues bueno, chavos Espero que les haya gustado este juego todo p***o que me vi Pero me la pasé de nervios, de diversión Y por p*** Pero bueno, espero que les haya gustado Denle like Y... No estoy sacando los p***o Y denle like Venga Si quieren más contenido de esto No nos digan Comenten Y apoyen ¿Vale? ¡Hasta luego! ¡Bye, bye! ¡Les pido!